¡Vuelto! Los amigos me venían a visitar y me decían que no era nada serio Me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso Que firmaron los asuntos, que me fueran a navegar y que firmaron los papeles por si acaso Y allá en el barrio todo el mundo me decía ¡Ya te vas a mejorar! Y en la familia todo el mundo me decía ¡Ya te vas a mejorar! Ya perdí la paciencia en los lobosomías ¡Ya te vas a mejorar! Ya perdí mi mano izquierda y me duele todavía ¡Ya te vas a mejorar! Pero ahora me cansé de ser el Gil Entonces me compré la motosierra Y ahora ando dando vueltas por ahí Mucilando todo lo que se me acerca Por ahora casi nadie me trata de un sin normal Sin que a los cuatro segundos se arrepienta Porque yo a mí se mejan desquilatados por igual En cubitos de cuarenta por cuarenta Y allá en el barrio todo el mundo me decía ¡Ya te vas a mejorar! Y en la familia todo el mundo me decía ¡Ya te vas a mejorar! Tengo una sonda clavada en la vejiga ¡Ya te vas a mejorar! Tres personalidades y ninguna es la mía ¡Ya te vas a mejorar! ¡Ya te vas a mejorar!